Dicen que, dicen que de la serradora, de siempre, dicen que la serradora, me siente, me siente de la bacana, Te siente, te siente de algo clara ¿Para qué, para qué me quede adorar? Si me ha de, si me ha de olvidar mañana Si me ha de, si me ha de olvidar mañana Amores y dolores, señora, chica del sueño Yo como no los tengo, señora, por eso duermo Ahora te sigo en cuanto, señora, pico penando Hasta el bue, hasta el bue, ya fui con ella Hasta el bue, hasta el bue, ya fui con ella Ven con ver, ven con versación los dos Ven con ver, ven con versación los dos Allá fue, allá fueron mis lamentos Cuando ella, cuando ella me dijo adiós Cuando ella, cuando ella me dijo adiós Reclasaste paloma, señora, sin avisarme Suficientes son penas, señora, para bajarme Así ha de ser mi suerte, señora, para quererte Reclasaste paloma, señora, pico penando Reclasaste paloma, señora, pico penando